Bien, continuamos con la pregunta que sigue. Escribe la forma desarrollada del siguiente polinomio. Para ello, utiliza el teclado. En el cuadro blanco verás cómo escribiste tu respuesta. Esto es como muy similar al anterior, nada más que hay que tomar en cuenta lo siguiente. Ahora te aparece una expresión sumada. ¿Te acuerdas que te dije que había una multiplicada? La anterior ahora es sumada 2, 3x más y elevado al cuadrado, o con una potencia 2. Pues trabajamos de manera distinta. Entonces vamos para explicarte aquí. Cuando tengas esa expresión, la forma más lógica, más rápida de trabajar esto es, como lo hicimos, ¿te acuerdas cuando hicimos cuando teníamos el 3 al cuadrado? Así, separándolas en multiplicación. 3 por 3, ¿te acuerdas? Ah, pues hacemos exactamente lo mismo acá. Ponemos dos, doble paréntesis, o dos pares de paréntesis, y ponemos las mismas expresiones. 3x acá, 3x acá, y por supuesto, el más y, y el más y. ¿Por qué te digo esto? Porque representa exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Te acuerdas que te había dicho? Eso es exactamente lo mismo. Pues bien, ahora, ese 3x más y se multiplica a sí mismo, pero ¿cómo lo hace para multiplicarlo, para desarrollarlo? Muy fácil. Una pequeña regla. El primero va a multiplicar al primero de la siguiente parte, y el primero va a multiplicar al segundo de la siguiente parte. O sea, como que se distribuye, el de la izquierda con el de la derecha se multiplica, ¿no? Y el otro y, que quedó huerfanito, se multiplica con el primero de la derecha, y con el segundo de la derecha. O sea, son cuatro multiplicaciones. Entonces, vamos a hacerlo por partes para que te expliques cómo quedaría. Mira. Vamos con el primero, ¿eh? Sería 3x multiplicado por 3x. Y luego, 3x multiplicado por y. Aquí hay que tener cuidado, porque cuando se multiplican dos cosas, y luego quieres multiplicar otras dos cosas, tienes que siempre ponerle más. ¿Por qué más? El más significa que vas a separar las multiplicaciones. Recuerda que en una multiplicación como esta, que son multiplicaciones de polinomios, o de expresiones algebraicas, para no darte más cuentos, se hace de esa manera. Se multiplica 3x por 3x, y luego siempre le pones más, acuérdate, es por regla, ponerle más. 3 por y. O sea, sería 3x, perdón, 3x por y. Y luego continuaríamos con el y por 3x. Otra vez más. Y por 3x. Y por último, y por y. Obviamente, recuerda mantener los signos. Como todos tienen signo positivo, no hay ningún problema si no se lo pones. Obviamente, el signo donde va la separación de cada uno, tiene que ser más, siempre. Son 4 multiplicaciones, por lo tanto, ahí están las 4 multiplicaciones. Ahora, efectuemos o realicemos las multiplicaciones. Acuérdate que hacerlas cada quien con su cada cual. 3 por 3 es igual a 9. x por x. ¿Te acuerdas que en un video te expliqué que x por x es igual a x cuadrada? ¿Por qué? Porque como tienen exponente 1, aunque no se ponen, se suman los exponentes según la ley de los mismos exponentes. Que haría 1 más 1, 2. Entonces, va a quedar aquí x cuadrada. Luego, más, como aquí tienes 3, y se multiplica por todas las letras 3xy, o sea, no tienen relación entre ninguna, pues se quedan nada más pegadas. 3xy, así. 3x por y, pues es 3xy. Como no tiene nada que ver las letras con ninguna de las letras, ni números con números, pues lo dejamos como está. ¿Ok? Esa es una regla también que debes tomar en cuenta en las multiplicaciones. Y luego la otra, pues se parece mucho. Si te fijas, y por 3x, pues sigue siendo y por 3x. Pero yo te voy a explicar algo, ¿ven? Para que tomes en cuenta. Luego, más, y por y, aquí sería muy equivalente a poner el x por x, que sería y a la 1 por y a la 1 es igual a y, 1 más 1, sería y al cuadrado. Entonces, va a quedar aquí y elevado al cuadrado. Lo que te quería comentar, es que tú este y este se parecen mucho. Porque ambos contienen el 3, la x y la y. Ah, pues lo que tienes que hacer, es acomodarlas primero, porque si se parecen, pero como que si no se acomodan, pues no se parecen mucho, ¿no? Los dos contienen el 3, el x y el y, pero hay que acomodarlos. Mira, fíjate bien, 9x cuadrada más 3xy, y el otro lo vamos a acomodar idéntico al de la izquierda. ¿Por qué? Porque por regla, y grábatelo muy bien, todo lo que te estoy diciendo, realmente te conviene en el examen, ¿eh? No creas que te lo estoy diciendo por quererte engañar o decirte, no, 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 es realmente útil en el examen. Siempre en álgebra, se acomodan primero los números, luego las letras. Esos números gigantes que aparecen ahí, se llaman coeficientes. Luego siguen las letras, por orden alfabético. Entonces te va a quedar 3xy más y cuadrada. ¿Te fijas? Representa exactamente lo mismo poner y 3x a poner 3xy. Y luego te preguntarás, bueno, Fernando, ¿por qué es posible hacer eso? ¿Recuerdas que hay una regla que te enseñan en matemáticas que dice, el orden de los factores no altera el producto? Repito, el orden de los factores no altera el producto. Si alguna vez lo escuchaste, pues sí, es correcta esa afirmación. O sea que tú pones las multiplicaciones y como te lo dije en el video anterior o en el problema anterior, cualquier letra, número que esté pegado, se multiplica. Entonces si tú los mueves del lugar, no pasa absolutamente nada. Es más, si tú lo tienes como 3yx, sigue siendo 3xy. Si tú le pones, inclusive a lo mejor xy3, también sigue siendo 3xy. El orden de los factores no altera el producto, son exactamente lo mismo. ¿Ok? Por eso lo acomodamos de esa manera porque también se ve de manera más bonita, más estético, mejor, se ve más maquillada. Y también nos ayuda a otra cosa que es el poder sumar estos dos. cuando estas expresiones se dicen que son iguales, se les llaman términos semejantes. Términos semejantes. ¿Por qué semejantes? Porque contienen el mismo número, la misma letra y la otra misma letra. Pasan términos semejantes, se parecen. Pues se resulta que para poder tú simplificar o cuando veas términos que son semejantes, se tienen que sumar nada más los valores que aparecen en los coeficientes, o sea, el más 3 y el más 3 de arriba. Por lo tanto, el 9x cuadrado se mantiene y aquí quedaría 3 más 3, sería 6xy más y al cuadrado. Repito, términos semejantes se pueden sumar. nada más los coeficientes se mantienen las mismas letras y el número es el único que cambia. Para ello, te voy a poner un otro ejemplo. Por ejemplo, imagínate que fuera no sé 5xy más 4xy. Son semejantes porque contienen las mismas letras pero no necesariamente los mismos números. Ahorita te dije porque tenían los mismos números pero no siempre va a ser así. Aquí tienen diferentes números, tienen 5 y un 4. pero como contienen las mismas letras esa es la condición con que cumpla que sean las mismas letras ya rifaste, ya puedes sumarlos. Entonces, te va a quedar aquí 9xy porque 5 más 4 es igual a 9. ¿Ok? Que te quede bien grabado eso. Y como te das cuenta también aquí el x cuadrado no tiene ninguna relación con xy ni con y cuadrado. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. No contienen la x cuadrada ni la primera ni la segunda ni la tercera. ni la y cuadrada la tienen la primera y la segunda expresión. No la tienen. Son cosas distintas. Una es x cuadrada la otra es x por y y la otra es y cuadrada. No tiene nada que ver. Por lo tanto, así se quedan. ¿Ok? Así se quedan. Si tuvieran relación las mismas letras adelante hacemos la simplificación de términos semejantes y ya. Pero como no, así se quedan. Entonces, esto lo vamos a escribir en justo en las respuestas. 9 x ya como aprendimos el comando alt 94 para el exponente 2 más 6 xy más por último y elevado al cuadrado o a la potencia 2 igualito idéntico al pizarrón. Y listo. Ahí está. Por favor, si tienes alguna duda no dudes en preguntarnos porque sabemos que a lo mejor si no nos miras muy bien estos temas pues es muy importante que nos hagas saber para poder ayudarte lo mejor posible. Así que ahí está la respuesta y nos vemos en la siguiente pregunta.